Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón Idea y conducción, Roberto Ruiz Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz Y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes Cuidado con esa gente, no se sabe que pretende Los Locos de Buenos Aires ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, otro miércoles acá Hoy no voy a contar los días de cuarentena porque ya no estamos más en aspo Si no estamos en dispo Bueno, hoy es un día muy especial Muy especial Es el día viernes cumplimos 30 años Y pensamos que lo bueno sería hacer un programa Y hacer un programa recordando, charlando Y de paso en ese recorrido de charlar con gente que ya ha estado Que ha estado en este programa en los 30 años Con algunos que vamos a charlar después Ver un poco cómo está hoy la comunicación Los cambios que ha habido No obstante, vamos a tener una nota con nuestro columnista Con Eugenio Semino Que no va a ser solo de los 30 años Sino que va a estar también relacionada con Con el momento que están viviendo los jubilados Bueno, agradecer a la gente de la tribu Hoy más que nunca Estos 30 años que estuvimos trabajando Mucha de la gente que hoy le voy a agradecer No había nacido cuando empezó este programa Pero es bueno agradecerles a Sole A Dayana, a Gustavo, a Leandro, a Mey A todos les mando un abrazo grande Y yo les diría que se queden Porque va a ser un programa muy, pero muy lindo ¿Cómo te va Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Camilo Gracias Bueno, vos también Vos hoy estabas pensando En el festejo de los 25 años Sí Que hubo varios invitados en el piso Exactamente Vos estuviste Estuve Vos estabas haciendo Vos ya ahí hacías producción Junto con Con Francisco Con Francisco Así que Bueno, así que Bastante tiempo Porque ya pasaron Cinco años Cinco años Que vos estás Después en el 17 Me sumé completamente Porque hacía también En el 16 Hacía la columna nada más Y vos Ya que estamos Te voy a hacer una pregunta Acá al aire El Vos que Que bueno Profesor de inglés Sos ya Te falta nada más Que te den el título Ahora que se vaya la pandemia Y estudias cine Sí ¿Te encaja esto? ¿Te gusta? Sí La comunicación Sí Porque A ver Es radio Nos estamos moviendo Y estamos comunicando Estamos informando Y De alguna manera Es algo que se hace En las otras dos disciplinas En las cuales Me desenvuelvo Digamos En la pedagogía En la enseñanza Es comunicación También Si no hay comunicación No hay No hay aprendizaje No hay diálogo No hay Este No hay Como dije antes Lo di al revés Invertí los Los roles Si no hay diálogo No hay aprendizaje Así que es necesario La comunicación Es una Es una Pieza fundamental De 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 enseñar en sí De la pedagogía en sí Y En el cine también Por supuesto Porque es otro medio Distinto para 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 comunicar Para comunicar Una idea A través de ficción A través de Documental El audiovisual Es necesario Por algo Se transmiten Muchísimas noticias Y se comunica Muchísima a través De imágenes también Bueno Hoy va a ser Un programa especial A lo largo del programa Vamos a ir pasando Algunos separadores Algunos avances Algunas cosas Que Que van a aparecer En cualquier momento Del programa Yo Por supuesto Este es un programa Que a mí Personalmente Me trae Muchísimos recuerdos Y Es mucha La gente A la cual Le tengo que agradecer Haber podido Sostener Este programa Durante 30 años Y Sobre todo A los oyentes ¿No? Que son muchos Que hay Muchos Inclusive Que no los conozco Que hay otros Que mandan saludos Y uno dice Uy Y se pone contento Porque sabe Que del otro lado Siempre hay alguien Pero Pero hay algunos Que son emblemáticos Así que A esos también Agradecerles Voy a hacer algún nombre Pero Seguramente Me voy a olvidar De muchos ¿No? Pero hay algunos Que durante los 30 años Hemos estado en contacto Como puede ser Miguel de Floresta En los últimos 20 Por ahí Como puede ser Mi hermana Que en los últimos 20 Hemos estado en contacto Como puede ser Este Elena Cedrón Que también Tuvimos cantidad De contacto Hay Algunos oyentes Que se llaman Susana Que no sé quién es Pero también Mucho contacto Tuvimos Hay otra Que se llama Elena también Y no es Elena Cedrón Y mucho contacto Y en los últimos años Isabel Durán Bueno Yo nombro algunos Porque tuvimos algún contacto Pero por suerte Han sido bastantes No miles O sí Pero bueno En esos Quiero Quiero agradecer Y una Que fue emblemática Que fue Vela de Almagro Que La historia De la radio Cuando la escribió Blanovsky La puso Como la oyente Fundamental De la radio Allá por los años Principios de los 90 Cuando nosotros empezamos Y tuvimos la suerte Que Desde que empezamos Hasta Hasta que ella No estuvo más En este En este Mundo Nos escuchó Y Y también Teníamos un Relato Así que En ella Agradezco a todos Aquellos que nos Escucharon Y a todos Aquellos que nos Ayudaron Y después De gente Que pasó Por el programa Hay más De 100 Personas Que 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 me han Acompañado En diferentes Momentos Algunos Hoy vamos A charlar Con ellos Vamos a charlar Con Eugenio Semino Vamos a charlar Con Fabián Arancibia Siempre y cuando Anden bien Las comunicaciones Con Adrián Puleiro Con Mara Que empezó Conmigo El programa En el 90 Con Inés Farina Que fue Una productora Que tuvimos Mucho tiempo Y bueno Y hubo Otra cantidad De gente Que nos ha Compañado Nura Podestá Que fue Productora Durante mucho tiempo Y después Bueno De los Que estuvieron Al comienzo Carlos Rico Pablo Fernández Que me disculpen Todos los que Los que Me olvido Pero Pero bueno Agradecerles a todos A la Primer locutora Que la van a escuchar En un En un momento Si podemos Se la vamos a poner A Mara Si te parece Camilo Si por supuesto Si podemos Comunicarnos con Mara Rosana Saluso Una de las mejores Locutoras Que había A principios De los 90 Acá En Buenos Aires Estaba En la Rock and Pop En otros medios Una de las mejores Voces Que hoy Creo Creo Que está En Mercedes San Luis Por algunos datos Que llegaron En algún momento Al Facebook Bueno A Que se yo A otra locutora Gloria Lopresti Que fue Una famosa actriz Que fue locutora También nos hacía La locución Gloria Lopresti Que algunos Que tienen que tener Muchos años Porque trabajaba En los 50 En los Pérez García Tenía 5 años Ella me lo aclaró Una vez Pero que fue también Nuestra locutora A Tito Velato Que nos acompañó Un tiempo A Dante Baez Que nos hacía El móvil A Daniel Madia Que también Hacía el móvil Bueno A todos A todos A los que están A los que no están A todos Quiero agradecerle mucho Alicia Jerkovic No Sé que me estoy olvidando De muchos Pero bueno De eso De eso se trata También A veces de olvidarse Pero todos saben Que los Que los llevo En el corazón Bueno Qué te parece Lindo programa Se ven hoy Único programa Podríamos decir Un programa único Un programa único Vos sabés que El El programa De los 25 años Te acordás Vieron el premio A la Fue un programa Que escucharon Para el Premio Estímulo A la calidad Editorial Cuando cumplimos 25 años Claro Claro El premio Que da El registro Medio Vecinal En el gobierno De la ciudad Bueno Ahora Yo no puedo Con mi genio Y estuve viendo Las 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 cosas Que pasaban Y muchas cosas Son muy parecidas A las que pasan Ahora ¿No? Y entonces Quise Recortar Alguna cosita ¿No? Y Y si te parece Y esperemos Que 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 Lo escuchen Los oyentes Vamos a Pasar Un audio Del 1991 Una reflexión Que hacemos Junto Con Alicia Jerkovich Año 91 Sobre Las elecciones Que había En ese momento Estoy hablando En plena Época De De Menemismo ¿No? Y Era un momento Terrible Para nosotros Porque Era cuando Se empezaba A privatizar Todo Veníamos Del plan Bonex Que se habían Quedado Con Los plazos Fijos Te los devolvían Pero A más tiempo Con menos Interés Es decir Un saqueo De la propiedad Privada Se veía Que se privatizaba Todo Se entregaban Las joyas De la abuela Se veía Un modelo Que el peronismo Llevaba adelante Neoliberal Que creo Que es En algunas cosas Muy parecido A lo que estamos Viviendo ahora ¿No? Y Por los relatos Digo Y hubo elecciones Y ganaron Por muerte Y nosotros Reflexionábamos De esta forma ¿Te acordás Lo que decíamos Ayer? Decíamos Ayer Los locos De Buenos Aires La campaña Electoral El gobierno La hizo Sobre La estabilidad Que en este momento Tiene el país En materia Económica Y En todas Las propagandas Que hizo el gobierno Durante la campaña Electoral Decía Que El número De votos Iba a ser Un apoyo Al plan económico Del gobierno Yo pienso Que nos tenemos Que hacer cargo Todos De que realmente Ha habido Un elevado Porcentaje De apoyo Al plan económico Del gobierno Entonces Esa es la realidad Y nos guste O no Lo que nosotros Pensamos Que es una Estabilidad De De hambre Una estabilidad De marginación Una estabilidad Sin hospitales Y sin educación Está en este momento Siendo apoyado Por un gran Porcentaje De votantes Y hay que hacerse cargo ¿No? Hay que hacerse cargo Porque también Tenemos que decir Que evidentemente Surge a las claras La falta de solidaridad Por ahí también Porque Acá Esta vez Ya no va más El discurso De nos traicionó Nos mintió Es un traidor No Esta vez Se dijo Acá está el plan Esto es así Los jubilados Van a seguir cobrando Un millón 500 mil australes Que ahora están En unos 200 Los maestros Van a seguir Con sueldos bajos Vamos a pagar La deuda externa Vamos a girar Al exterior Vamos a rematar El patrimonio nacional Vamos A hacer Todo contra ustedes Pero votennos Y Los votar Ahora hagámos Unos cargo Acá no sirve De nada Llorar sobre La leche derramada Aquellos que Nos Decimos O que creemos Estar en el campo popular Elaboremos Una nueva propuesta Y Por sobre todas las cosas Saquémonos de encima A todos estos dirigentes Que han llevado A la izquierda A la derrota Nosotros Un poco Lo que decía Alice Lo que decía yo Bueno Es así No No Hay que hacerse cargo ¿No? Hay que hacerse cargo De que De que la gente Quería eso ¿Eh? Lástima que toda esa gente Después Con los años Inclusive mucha Que aplicaba eso Le echaba la culpa De todos los males A ese momento ¿No? Pero en ese momento Le habían puesto el voto ¿Y por qué Digo que parecido? Y bueno Hoy estamos viendo El ajuste feroz Que se está llevando Adelante Otra vez Un gobierno peronista Como ese Del 91 Y también Hay que hacerse cargo ¿Eh? Hay que hacerse cargo La diferencia En ese momento Que el relato Era otro Hoy te hacen Un relato Te hacen lo mismo Que en ese momento Te saqué Anteacutan Pero te dicen Que están haciendo La revolución socialista Más o menos Así que bueno Por ahí Esas son Un poco Las diferencias En ese momento Te decían Vamos Te decían así Si yo decía Lo que Lo que Iba a hacer No me votaba nadie Claro Por ahí Dentro de poco Lo dice Alberto Fernández ¿No? 30 años Los locos De Buenos Aires Los números De Fabiana Los números De Fabiana Bueno En uno de los De los buenos momentos De los locos De Buenos Aires Trabajamos Con mucha gente Que queríamos Porque había estado Con nosotros En algunos otros Proyectos Y mucho tiempo Y formamos Algo así Como lo que Se llamaba Un seleccionado Hablo de Por allá Por Por el 2003 Entre el 2003 El 2016 Que estábamos Con Francisco El Godine Galay En producción Estaba Mary En Chucrum Y en Co-Conducción Conmigo Estaba Fabiana Arencibia Que la tengo En línea ¿Cómo te va Fabiana? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo nos va? Treinta Treinta ¿Nieros? Treinta ¿Cómo andan? Y muchos Anduvimos juntos Porque Por fuera De los locos De Buenos Aires Estuvo Bueno Cuando nos conocimos En el 97 En un encuentro Y Después La Redeco Que también La fundamos Entre todos ¿No? Sí Hemos compartido Muchos años Lindos años De nuestras vidas En esto que tiene que ver Con La comunicación Fabi Y yendo al tema De De comunicación ¿Qué ¿Cómo Lo ves hoy? ¿Y ves Diferencias En el tema Comunicación Con Con El Con esa época Con siete años atrás Ocho años atrás ¿Ves Algunas diferencias Algunos logros? ¿Cómo lo ves vos? Aparte que está trabajando Mucho En la Redeco ¿No? No El logro Es La La permanencia Digamos La permanencia De un proyecto Que por muchos años Como el del programa De ustedes O mismo la radio O la Redeco La permanencia De proyectos Comunicacionales En el tiempo Con todos los altibajos Con Con todas las cosas Que De este país Que nos atraviesan De una u otra manera Me parece que Es en sí un logro Es un logro Que De ser Absolutamente En algún punto Por algunos sectores Ninguneados O por otros Ignorados Por ahí Por nuestras propias Incapacidades También Este Hoy bueno Cuando se habla De nuestros medios Es muy raro Que nadie sepa De que estamos hablando Me parece que Esos dos elementos Para mí Son Un balance Positivo ¿No? La credibilidad También Es otro elemento El hecho De que Bueno Tomen nuestra información No como Bueno Estos chiquitos Que a ver Este Hacen Como hobby El periodismo Bueno Son estudiantes Algunos Y otros Despuntan El vicio Bueno Esa cosa De haber avanzado En un Respeto De algunos sectores De la sociedad Y dentro del ámbito Periodístico También Por nuestra labor Me parece que También es un logro Fabiana Y Con respecto A Ahí yo Cuando te presentaba Anteriormente Había pasado Una etapa Que vos eras Columnista Es decir Estabas en otra faceta Por decirlo de alguna forma De Ya no en Con conducción Ahí vos te ocupabas De los números Y qué diferencia Vos ves que Que a nivel País Hemos avanzado Cómo lo ves No Cuando Por ejemplo Hoy te enterás Que Que Se Va a ser una fórmula Para los jubilados A los cuales Se les viene bajando La jubilación Ves que ha habido Avances Retrocesos Cómo lo ves Eso Claro Justamente Hoy estaba Pensando En En Esa En esa clave Como se suele decir También Dice que ahora Hay Las palabras se ponen De modo de esto Reinventarse Bueno Ahora todos nos reinventamos Bueno No sabemos en qué Pero bueno Nos reinventamos Por la pandemia Y Clave es una palabra Que también se utiliza bastante Eh Y pensaba Escuchando Bueno Esto de la De la Nueva Entre comillas Metodología Para calcular La ver Que no es nueva Porque Es anterior A la que ya teníamos Eh Escuchaba también Bueno Eh El discurso Del presidente Alabando Alabando Lo que había sido El proceso De reformas Del gobierno De Bolivia Antes que le dieran El golpe Y él Hablaba Alabándolo Como de Reformas estructurales Mencionaba Mencionaba Y mencionaba De que bueno De que Como que eran En cierto sentido Un modelo De que es posible Y yo me miraba A nuestro propio país Y pensaba Que la La última Reflexión O Un momento Que yo tengo Donde se podría Haber avanzado En esas Reformas Estructurales Que fue Durante la Primera Presencia De Kirchner Porque teníamos Un crecimiento En tasas Exponenciales No se hizo Esa reforma Estructural Entonces ¿Por qué Pensar Que ahora En medio De una De las Crisis Constantemente Cíclicas Que tiene El capitalismo En nuestro país Podría llegar A pensar De que se iba A avanzar En una reforma Entonces Pensaba Bueno Estamos Alabando Algo Pensando La mayoría De los Economistas En cómo Reducir El déficit Fiscal Por el lado De los Gastos Entre comillas Y yo Hablando Del tema De De Resortes De la Economía Que tendrían Que estar En manos Del Estado Para de ahí Tener ingresos Genios De esta divisa Que nos Percibe Con el tema De la Dolarización De nuestra Economía Pensar En un Impuesto A la Riqueza Que es Una Mague Que hace Un montón Que estamos Cerrando Y que Cuando sea El 1% Va a ser Casi La nada Misma En relación A la capacidad De pago Que tienen Todos esos Exuales Mínimos Que le van A cobrar El Impuesto Pensaba Bueno En que la Salida Es Vaca Muerta Que no Es Nacional O la Fábrica De chanchos Que van A poner Los Chinos Que aparte De ser Cuestionada De punto De vista Ambiental Y bueno Todo lo que Ya sabemos También Para llevar Chanchos A China Que entraba En lo que Es nuestro País Cómo Se construyó Desde La Revolución De Mayo Hasta ahora Y por Por qué Todas estas Medidas Que uno Quiere Que sean Positivas Y que Todos Están Mejor En definitiva Nos sonaban Como Como más De lo mismo Después de una noche Negra De que Es el Maturismo Pero más De lo mismo De lo que se Viene reciclando Entonces Es como Que esos Cámbitos Estructurales Que se Alaban En otros En este caso En Bolivia O sea No veo Que Seriamente Se esté pensando En aplicarse Ese tipo De cambios En nuestro País Entonces Un poco Por ahí Pesimista Es la visión Pero no es Del todo Pesimista Porque No digo Que no hay Salida Digo que Hay salida Pero que No hay quien Realmente Una fuerza Política De consenso Popular Que realmente Esté Seriamente Pensando En aplicar Esa Como en sí Salida La boliviana Sin Sin Poner Digamos Como que Es el perfecto Pero bueno Ellos agarraron Los resultados De la economía Que son Cintocarburos Son tonoristas Pero El punto Económico Dijeron Hicieron Los fabricos Los que dijeron Que iban a hacer Está Muy claro Como siempre Una cosa Que tengo Que Felicitarte En la Coherencia Y De paso También Aprovecho El momento Con esta cosa Que nos pasa A los porteños Y a los argentinos En general Que es que Cuando se Hay una fecha redonda Solemos Hacer balance Así que Agradecerte Por el Tiempo Que estuviste Con nosotros Y mandarte Un beso Muy grande Y esperar Que pronto Podamos Hacer Algunas notas Económicas Nuevamente Yo les agradezco A ustedes A la radio A los locos Porque en realidad Para mi Fue un desafío Y un ejercicio Yo no soy Periodista económica Especializada En economía Me gustó Siempre Por mi profesor Profesión Perdón Que soy contadora Bueno Estoy obligada A leer Pero el programa Me ayudó Como A sistematizar Un montón Con ideas Que uno Por ahí Las tiene Desparramadas En la cabeza Y la verdad Que para mi Fue un desafío Un placer Hacerlo Y Me sirvió Mucho Mi crecimiento Personal Así que La verdad De clase Soy yo Gracias Un beso Grande Fabi Seguimos En contacto Un beso a ustedes Chao Salud Fabiana Arancibia Nos acompañó En el programa Durante En realidad Durante Mucho tiempo Porque A veces En el aire En Co-conducción A veces Como columnista Y muchas otras veces Proveyéndonos De noticias Como lo hace ahora Desde la red Eco-alternativo Hay gente Que con solo decir Una palabra Enciende la ilusión Y los rosales Los locos de Buenos Aires Entre la gente que nos acompañó en los últimos 30 años Sin duda alguna Debería destacar a una persona Esa persona es nuestro columnista Eugenio Semino Defensor de la Tercera edad de la ciudad de Buenos Aires En este caso No solo por lo que aportó al proyecto Sino por Por la amistad que tenemos Así que bueno Lo tengo en línea ¿Cómo te va Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Roberto? Y le agradecido Soy yo Y algo que estaba pensando En términos de esta comunicación de tantos años Como la comunicación a través De la vía sostenida Comunitariamente Con criterio de independencia Con sacrificio Se va consolidando En términos también Del mensaje Y de las relaciones personales Así que Bienvenido el esfuerzo Bienvenido los 30 años Y seguramente Cuando festejemos los próximos 30 Estaremos desgraciadamente Si Argentina sigue así Hablando de los mismos temas De cuando empezamos Claro Vos fíjate Si yo estuve revisando En estos días Cosas que hablábamos con vos En otros momentos Y Hay muchas cosas Que son reiterativas ¿No? Pero Entre las cosas Que son reiterativas Es Esto Esto que ha tenido La clase política En los últimos 30 años De siempre ver y buscar Cómo ajustar Con los jubilados Es decir Cómo hacer Que los jubilados Ganen menos Todos Pasó Menem Con lo mismo Con la ley de solidaridad Con Cavallo Después lo vimos En la época De De la Rúa En la época De la Baña Y bueno Y ahora Después de muchos mensajes Que hicieron ilusionar A mucha gente Que se iban a pagar Los aumentos A los jubilados Con los intereses De la Lely Que se iba a aumentar Sus salarios Bueno Otra frustración Porque ahora Está pasando Todo lo contrario Y de eso Te quería hablar Nueva fórmula Nuevo ajuste Nueva fórmula Y sí Política de Estado Ahora que lo señalaba Que se sostuvo En el tiempo Se sostuvo Digo en términos negativos ¿No? Es decir Siempre Es un sector El del adulto mayor El del jubilado El del trabajador Que aportó Durante 30 o 40 años El que ha sido Damnificado Por las políticas Y con las mismas Metodologías Porque A veces dice No Pero estuvimos En el año En los 90 La privatización Ahora Todo es Parte De un mismo esquema De poder Donde A SAE FJP De Se trató De evitar La privatización De todo el sistema Se juntaron Firmas Etcétera Etcétera Durante su vigencia Hicieron Un enorme Negocio Los bancos El sistema financiero Muchos sindicatos Y hoy Estamos hablando Del remanente De lo que quedó De aquellas AFJP Cuando hablamos Del fondo De garantía Y sustentabilidad Que también Están liquidando Para otro Negocio Financiero Y en todo esto Los que debían Ser los beneficiarios Nunca recibieron Nada Vale decir Que Es como Que se da Un mundo Alrededor Del jubilado Donde hay Muchos Que se enriquecen Y el jubilado El adulto Mayor El trabajador Que en un momento Dado Dejó la actividad Y pasó A esta categoría Están cada vez Peor Es decir Es una cuestión Realmente Muy significativa Porque la metodología Que se usa Para sacarle La plata Es siempre La misma Es decir Es muy 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 Llamativo Para una sociedad Y ahora Excede Al sector Una sociedad Que naturalice Durante décadas Y décadas Y décadas Del despojo De su propio Fuerzo ¿No? Porque En definitiva No es que estamos Hablando De un dinero Que pone un tercero Sino es lo que Puso cada uno De los trabajadores Durante 30 o 40 años De trabajo ¿No? Claro Es un salario Diferido ¿No? Económicamente Es eso Así es Así es Y Si lo tomáramos En términos De la propia definición Y demás Al ser un salario Diferido Debiera tener Todas las condiciones Y la movilidad De ese salario Vale decir Que no hay que hacer Grandes Fórmulas Las ecuaciones Pongo Resto Divido Que la recaudación Y demás Sino que simplemente Mantener El valor Del salario Y si ese salario Se deprecia Vía otro fenómeno Que se ha sostenido En el mundo Creo como En ningún otro lado La particularidad De Argentina De mantener Índices Inflacionarios Realmente Increíble ¿No? Es decir Porque hubo Un mundo De inflación Hubo un mundo Con países Que tuvieron Hiperinflación Pero Argentina Pero Argentina Cronificó La enfermedad Cuando hablamos De De las tasas De 15 20 30 Hoy se están Haciendo colocaciones Con tasas Del 17% En dólares Cuando En realidad En el mundo Esto no existe Yo creo Que Todo esto Nos ha llevado A No solo A distorsionar Las propias Instituciones Los propios Modelos Económicos Sino también Nuestra psiquis ¿No? Es decir Este Se vive Un malestar Permanente Que es la incertidumbre Claro Ahora Eugenio El Esto Como decíamos Recién Es un Tema Es el tema De nunca acabar Porque cada uno Que viene Lo que está buscando Es como bajar Ahora Los jubilados Habían tenido Un ajuste Brutal En el Gobierno anterior Porque Se le comieron Ahí un trimestre 30 puntos En dos años Claro 30 puntos En dos años Ahora Se Hubiera podido Recuperar Recuperar Una parte De esos 30 puntos Y sería La misma Fórmula ¿No? Efectivamente Y lo que está pasando Es que van a estar perdiendo Según las categorías Entre 15 y 20 puntos más Claro Lo cual No solamente No Porque Se podría Podrían también Haber mantenido La fórmula Durante este año Y después Cambiar la fórmula Pero evidentemente La idea Era otra ¿Vos lo ves esto Como Una ofrenda Al Fondo Monetario Internacional? Es decir Mira Te voy a contar Brevemente En la noche Que Se anunció Que llegaban Los representantes Del fondo A la mañana Siguiente A las 10 De la noche Hubo un llamado De casa De casa De gobierno A los principales medios Y esto Me lo cuentan Los periodistas Para dejar Un blanco Porque iba A haber Una noticia Que llegó A los 10 minutos De ese llamado Que fue La fórmula Vale decir Que Viste Que cuando Vos llegás A los hoteles A veces Te dejan Una bolsita Con bombones Y un moño Los que llegaron Del fondo A la mañana Se encontraron Arriba De la almohada Con esta medida Otra explicación No tiene Así que bueno Y una Una cosita Para terminar Con este tema Porque hay otros temas Que quería consultarte Todo Esto Se pudo discutir En el congreso Porque Para que lo llamaron Ustedes fueron al congreso ¿Discutieron esto? Sí Nosotros Los invitados Fuimos una vez Los senadores Y los diputados Hicieron 16 Reuniones De comisión En 5 meses Discutiendo esto Y la conclusión Fue que Llegó el mensaje Del ejecutivo Por lo cual Se obvió Toda la discusión Parlamentaria Todas las opiniones De quienes Pasamos Por el congreso Y un tema Central Que me parece Que Es lo Sustantivo Y lo que le interesa Al jubilado Al pensionado Al trabajador Que es En ningún momento Se habla De recomponer El haber Sino Simplemente Las fórmulas Son para Mantener El estado De miseria Y acrecentarla Está muy claro En diciembre Se va a reajustar 6 puntos Es decir Por debajo De lo que hubiera Sido aplicar La fórmula Suspendida 6 puntos Sobre 18 mil pesos Son mil pesos Por día Son 33 pesos Conseguimos Un alfajor Por esa suma Si Hay una sola marca Bueno En eso Es lo que va a mejorar La vida del jubilado No Realmente Uno tiene que Tomarlo esto Con mucha No sé De alguna forma Porque si no Uno se enferma Por supuesto Si no Te enfermas Porque Mira De no ser trágico Sería Meramente grotesco Y es grotesco La imagen Que da Las instituciones En Argentina Porque No puede ser Yo lo hablaba hoy Con algunos legisladores Que Ellos mismos Cedan Su condición Es decir Que ellos Después de estar Discutiendo Cinco meses Vengan y digan No Che lo que tienen Que votar Es esto Aún los propios Oficialistas ¿Me explico? Digo Entonces No tiene razón De ser institucional El debate parlamentario Claro Y la verdad Que hay Mucha gente Que En algún momento Va a tener que rendir cuentas Otros sabemos que no Porque se han manejado Siempre igual Pero hay mucha gente Que Tiró En los últimos años Toda su trayectoria Habría Habría que ver eso Sí Es incomprensible No Elifar La vida misma La verdad Que no No se comprende Mucho Es incomprensible Eugenio Una cosa Que No 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 se pudo instalar En los medios Pero sabemos Que hay muchos problemas En el PAMI Muchísimo ¿Qué sabes de esto? Mirá Lo que hablábamos recién Sobre la forma Y demás Se da En el peor Momento De los viejos Los adultos mayores Los añosos Como se nos quiera llamar En la Argentina Y uno de los peores momentos Del mundo El 80% De los muertos Durante el 2020 Y que escuche El sistema político Son adultos mayores Fueron la carne de cañón Del COVID Y un sistema De salud Que Realmente Dio respuestas Relativistas Y no refiero Al recurso humano Que ha sido heroico Mal pago Sacrificado Y Este Al día de hoy Los que Pudieron salvar su vida Y demás Tiene que ver Con esos esfuerzos No con el sistema político Institucional de salud En términos de PAMIC PAMI y ANSES Eran las dos Instituciones Los dos organismos Que debían haber tenido La mayor La mayor de la participación Y de las ayudas Para los adultos mayores Ninguno de los dos Existieron Durante la pandemia Durante la cuarentena El PAMI En términos de repartos Políticos Y demás Se santió Unas doscientas personas Dicen que Por razones políticas Bueno Hay muchos A quienes uno conoce Que tienen 15, 20 años De instituto En la particularidad Que nadie Entró al instituto Ni a ninguno De esos organismos Este Por concurso Abierto de oposiciones ¿No es cierto? Este Pero al margen De esto Fueron reemplazados Muchos de esa gente Por jóvenes audaces Seguramente muy buena gente Y grandes militantes Que no tienen La más pálida idea De lo que son Los circuitos Institucionales Los trámites Y demás Por eso Sumado esto A que Hay deuda Con muchísimos Prestadores Concretamente hoy Te estoy hablando De Un problema grave Con las clínicas De diálisis Porque No se actualizaron Nunca los aranceles Están a nivel Del 2019 Y los insumos Son todos Dolarizados Aún Con el dólar Oficial Quedaron Totalmente Desfasados Lo que está pasando Es similar En medicamentos Y en otro tipo De insumos Así que Las respuestas En todo el país En todo el país Son realmente Negativas Peligrosas Y han Agudizado El drama De los adultos mayores Tanto PAMI Como ANSES Y se está Y se está jugando A la politiquería En el medio Del infierno En medio De la desesperación Y esto Tiene sus consecuencias Así que me parece Que los balances Son absolutamente Negativos En todos estos aspectos Bueno Está muy claro Eugenio Yo te Te agradezco Mucho Por la Por haber Charlado Y bueno Y aprovecho Para agradecerte Mucho Por estos Treinta años Que pudimos Atravesar juntos A veces Tomando todo Como comedia Porque si no Hubieran sido Muy difíciles Si Realmente El tema De 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 la amistad Del valor De compartir De Poder hablar Con Con humor Y ironía Las cosas Aún más serias Hablan De De vida ¿No? Y yo creo Que los dos Que Camilo Que los chicos Que han acompañado Todo este proceso Que han ido Haciendo su propio camino Hablan De De esa vida ¿No? La vida que Se impone A pesar de todo Así que Me parece Que hay que Que festejar Luchando Festejar Con quejas Y festejar Con propuestas Que es lo que Has hecho Durante Todos estos años Desde el programa Muchas gracias Y un abrazo Grande Eugenio Lo mejor Para ustedes Gracias A partir del 5 de marzo A la mañana Tenés dos opciones El periodismo independiente De siempre Señores Son las 8 Y nuestros títulos Buen día Santo Precaución y paciencia Sobre todo Paciencia O Los locos De buenos aires Estallarán Y la hora No está lejana De 8 a 9 Las masas Soprimidas Se levantarán De lunes a viernes Alegría Y valencia Desbordada Y haremos Una linda Mañana Brillante Sol nos va a iluminar Los locos De buenos aires De lunes a viernes De 8 a 9 Periodismo Dependiente Los locos De buenos aires Una forma diferente De perder la razón Ya lo creo que lo repetí Varias veces Durante el programa Es un programa muy especial Estamos hablando Con mucha gente A la cual uno Quiere mucho Porque lo acompañó En determinados momentos Cuando este proyecto Por ahí No hacía mucho Que empezaba Y bueno Estoy en comunicación Con Laura Pouso Fue co-conductora Conmigo Durante varios años ¿Cómo te va Laura? Muy bien Encantada En estar En este momento Conversando Con vos Muy bien Muy bien ¿Cómo estás Laura? Me viene a la cabeza Tanta cosa Tanto recuerdo Realmente A mí también Laura Bueno Yo lo que te quería Preguntar es Las sensaciones ¿Qué fue para vos Un poco Los locos de Buenos Aires? Yo me acuerdo Que viniste Cuando eras La presidente Del centro De estudiantes De ciencias De la comunicación Bueno Y compartimos Ahí un tiempo ¿Qué te dejó Ese tiempo? Uy Para mí Es como una época En donde La intensidad Del compromiso Militante Era 24 Por 24 ¿No? Era construir Espacios Abrir Abrirnos Preguntas A empujones Y construir Certejas En la búsqueda De transformaciones ¿No? Me parece que Los locos También tiene mucho Que ver Con esa época Con poder Testimoniar Un proceso De militancia De distintos Sectores Del movimiento Juvenil Del movimiento Popular En la Argentina En donde Dábamos cuenta Desde ese estudio Desde el móvil De la radio Cómo Los sectores Populares Resistíamos A un proceso De ofensiva Bueno Similar al que Vivimos Los últimos años También Con el macrismo Pero Pero tal vez Digamos Con Con rupturas Importantes Con creaciones Con creaciones De modos De manifestarnos De construcciones De herramientas Políticas De nuevo Tipo Nada Pienso Por ejemplo En la CTA En el movimiento Estudiantil Disputando Justamente Las herramientas De organización Y de participación Para Recuperar Protagonismo Y poder Intervenir Desde una mirada Necesariamente De transformación Creo que Fue un momento Bisagra Que finalmente Bueno Nos tocó Vivir Y protagonizar También Desde la Comunicación Popular Que se construye En este espacio Esfema La tribu Y en los locos En particular Cubrir Todo el proceso Del 2001 De las asambleas Populares Participar No solo Desde la cobertura Sino también Como protagonistas De ese proceso Realmente Una intensidad Este Y una densidad En lo político En lo social En lo cultural Que yo creo Que sentó precedentes Y que aportó Mucho A lo que A lo que Después Seguimos Desarrollando Y fortaleciendo ¿No? Laura ¿Cómo es la comunicación Hoy? Así Brevemente Pregunta Y la veo Complicada La veo complicada Creo que Creo que Ahí Por suerte Muchas experiencias Que se han multiplicado De resistencia De propuestas De propuestas Contraculturales A lo que son Los medios Masivos Pero creo Que Hay que dejar De llorar Creo que Hay que dejar De llorar Creo que Esta cosa Del diagnóstico Permanente Sobre La hegemonía De los medios Oligopólicos Y su capacidad Para Para erosionar La agenda De lo público Debe dejar De ser Un diagnóstico Debe dejar De ser Un diagnóstico Hace muchos años Estamos haciendo Este diagnóstico Y que es momento De tomar definiciones Para cambiar Las reglas Del juego Las asimetrías Existentes Las conocemos Los que hemos Transitado Distintas experiencias Desde la comunicación Hace muchos años Las hemos diagnosticado Hemos formulado Propuestas Hemos resistido Hemos sabido Sostener Y proyectar Distintos modos De comunicación Comunicación popular Comunitaria Alternativa Que están En condiciones De hacer Propuestas De alta calidad De buen contenido Y falta La decisión Política Me parece De bueno De plantear Reglas del juego Más claras Donde efectivamente Los privilegios Se acaben De una buena Vez por todas Y trae Como en otros aspectos Dejar De negociar Con los poderes Fácticos Con los poderes Existentes Construidos Desde Desde Bueno Ya conocemos La mafia De los negocios En la Argentina Y la complejidad De los poderes Políticos De turno Del poder judicial Creo que hay que Dejar de llorar Realmente creo que Hay que dejar de llorar Creo que hay que ponerse A la altura De las circunstancias Y construir Efectivamente Las posibilidades Que la ley De medios En su momento Planteaba Como un principio De piso de derechos De horizontes En términos De comunicación Teniendo como protagonista A las mayorías El derecho A la información Es algo Es algo Que no se le puede Negar al pueblo Y sostener esta lógica Tan asimétrica De comunicación Concentrada Lo que le niega Es el derecho A las mayorías De construir Su agenda En principio Pero además También Esto El derecho A la información Que todos los ciudadanos Y ciudadanas Tenemos Está muy claro Laura Yo Quiero agradecerte mucho Aparte Muy interesante Todo lo que decís Y Te mando Un beso grande Bueno No sé Que Creció la familia ¿No? Tienes tres chicos ¿No? Tengo tres chicos Tengo un varón Grande Ya De 16 años Tengo unas mesizas De 9 hermosas Bueno Acá Acá armamos En San Juan Las células familiar Como digo yo Y bueno Y transitamos También la resistencia Y la experiencia Desde estas provincias Por ahí Un poco También olvidadas En los grandes Debates públicos Yo Robert Te quiero mandar Un abrazo gigante Decirte Al aire Este Que te reconozco Que te valoro Que te admiro Que las personas Que Que construyen Con tanta consecuencia Estos proyectos De orden colectivo De intervención De transformación Este Valen Valen mucho ¿No? Creo que Es importante También Que nosotros Valoremos Esa consecuencia Y esa militancia Que nos acomoda Que nos está circulando Tiene Con ideas Con cuerpo Lo que piensas Y que vos sos Uno de esos Este Y para mí Que Los Locos Cumpla 30 años Es la demostración Cabal De que De que las ideas No se mueren Ni en las mejores Ni en las peores Que sostienen Así que Un abrazo Enorme Y quiero muchísimo De verdad Un placer Haber pasado Por este estudio Haber compartido Micrófono con vos Realmente un placer Lo digo Desde el fondo De mi corazón Gracias por tu generosidad Por haber aprendido Tanto ahí también Decía hace un rato Que Que uno con el tiempo Se da cuenta De 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 todo lo vivido ¿No? Y la verdad Que Los Locos Es un gran recuerdo En mi En mi historia Gracias Laura Muchísimas gracias Te mando Un beso Muy Muy grande Y bueno Y vamos A seguir En contacto Gracias Abrazo gigante Gracias Laura Pouso Bueno Habló de la provincia Está en San Juan Me acompañó Mucho tiempo Y bueno Se darán cuenta Que todas estas cosas Emocionan mucho Si veinte años No es nada Ni te cuento Lo que fueron Estos treinta Ideas Por todas partes Cuidado Con esta gente No se sabe Qué Pretene No lo Idea Idea Producción Y conducción Alicia Echagüe Carlos Rico Mara Curuchet Y Roberto Ruiz En el ochenta y ocho punto siete megahertz De la frecuencia modulada estereofónica La tribu Los locos de buenos aires Hoy cuatro Cuatro No, ¿sabés que me estaba riendo? Vos empezaste a hablar antes de Manotra Vamos Manotra Por qué no empezás de nuevo bien Normalmente Buenas noches Con la música Buenas tardes Los locos de buenos aires Dale nomás Te vamos Falta una viola Después te acompaño Esto creo que va a ser La parte Que es más difícil hacerla ¿No? Porque Tiene que ver con el comienzo De los locos Tiene que ver Con fines del año noventa Con ese martes Seis de noviembre del noventa Que Como Decía la presentación Que recién escuchamos Carlos Rico Alicia Echagüe Alicia Jerkovic En realidad Mara Curuchet Bueno Con ellos hacíamos Los locos de buenos aires Y tenemos en línea A Mara ¿Cómo estás Mara? Hola Roberto ¿Cómo estás querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Porque nosotros hace tiempo Aparte que no nos vemos Es más Hablamos A los 25 años ¿Viste? Esta cosa que tenemos Los porteños Que las cifras redondas Nos Nos encontramos Sí, sí Porque ya para estar Bastante cruzado Ya no tiene sentido Como lo redondito Claro Estás en Mar del Plata ¿No Mara? Yo estoy viviendo Ya hace unos cuantos años En Mar del Plata Pero no exactamente En Mar del Plata Yo estoy viviendo En Chapalmalal En playa Chapalmalal A 5 kilómetros De lo que es la colonia Donde está la zona Residencial La del presidente De los presidentes Y Este es el 25 De Mar del Plata Y el 20 De Miramar Digamos que estoy En el casi En el medio Bueno En la zona rural En la zona rural Que siempre Dije que alguna vez Iba a ir Pero yo Debe hacer 40 años Que no voy a Mar del Plata Así que Y bueno Tratá de nos llegar A los 45 Y te venís Claro Mara Vos Después de hacer Los Locos Bueno Estuviste en cantidad De proyectos ¿No? Estuviste En la Red ECO Mucho tiempo Hacías El programa Me acuerdo En Radio Abierta Que te escuchaba A la madrugada Con Fabiana Y con Norma ¿Qué fue para vos Ahí Los Locos De Buenos Aires? ¿Cómo lo recordás? Ese noviembre Del 90 Y esos primeros tiempos Y era Yo venía Haciendo Teatro Me dedicaba Muchísimo Al teatro En esa época Estaba en una cooperativa De teatro Que nos basábamos Fundamentalmente En las obras De Bertalbrecht Pero Después nos juntamos Te conocí a vos Te conocí a Robert A Carlitos Rico Lo conocí a Alicia Y como Labrábamos todos En un mismo lugar Ahí surgió La idea De tener Un programa De radio Yo entré A ese programa De radio Solamente Con las ganas De hacer algo De trabajar De conocer Lo que era Una radio Sin ningún tipo De conocimiento Eso me llegó Después a mí A hacer Los cursos De la escuela De Ethers Las de Eduardo A Liberti Porque llegaba Un momento Que me notaba Con un piso Eso en realidad A mí me saca Conocer la radio Me saca En todo caso De todo eso Que podría ser La parte De teatro Actuación Y me Me atrapa Me apasiona Lo que es El tema De la radio El tema De la comunicación Después surgió En el tiempo El tema De internet Y las redes Junto con Unred Y la red Deco alternativo Fueron las primeras Redes que salieron Vía correo electrónico Me acuerdo Que ahí estuvimos juntos También Que ahí estuvimos juntos Eso también fue con vos Con Gustavo MacLennan Actor Este Bueno Fabián Arendtidio Norma Cunio Eh Una Más Adrián Ruiz Estuvo en un momento También con nosotros En esa Y Desde la red ECO Bueno Ya estuve Muchos años Muchos años Con Y ahí se construyó Yo lo que hoy es La red nacional De medios alternativos Realizando encuentros Internacionales De los cuales vos También participabas De radios Y medios alternativos Bueno En los años 90 Eso era Fundamental En función De De difundir Aquello que no se difundía Digamos ¿No? Era una cosa Que teníamos Que pasaban Sucedían cosas En el país Luchas Este Y bueno Desde los locos Desde la red ECO Desde Mucho tiempo después Porque no fue fácil Contrúr la red nacional De medios Este Logramos armar Por ahí Una Comunicación Desde el punto De Desde el lado De los medios Alternativos O alternativos O comunitarios Así fue Ese tipo de cosas Después A uno En la vida En lo personal En lo individual En lo personal Les van sucediendo Las cosas Y va Hasta que Bueno Yo tenía militancia Política También Entonces En el tiempo Decidí Venirme a Chapalmalal Intentamos Acá en Chapalmalal Trabajar con Algunas radios Comunitarias Este Bruno venía Cansada De un montón De cosas De debates Y cuestiones Y no salieron No se No se pudo lograr Pero siempre está la idea A través de las sociedades De fomento Que existen acá En Chapalmalal Este O Santisabel O los Lobos Que son los barrios Que están Cerca de donde yo vivo Bueno Siempre está la idea De las radios De armar una radio Cada vez Es más difícil Las situaciones No eran como son No eran antes Que por ahí Eran más O éramos más audaces En todo caso Éramos más audaces Que lo que hoy Podemos ser O algunos podemos ser Pero no encontrás Algunas patas Que te ayuden Para obtener esa audacia De poner un micrófono Otro parlante Y hacer una propaladora ¿Vos te acordás De las propaladoras? Bueno Aquellos que escuchen Eso les van a preguntar ¿Cuántos años tengo? Mara Pero bueno El tema de la comunicación Es apasionante Claro ¿Y cómo ¿Cómo ves El tema De la comunicación? ¿Y qué diferencias Ves Entre Esa época Y ahora? Más allá De que algunas Que son las personales ¿No? Porque Estuvimos Tanto tiempo juntos Y haciendo tantas cosas Que uno por ahí Valora más eso Que los momentos Políticos Para hacer cosas ¿Cómo ves Esa diferencia Entre esos años Y ahora? A mí me parece Que en esos años Este Como que teníamos Una utopía Como que éramos más Este Teníamos más certezas Teníamos compromisos Teníamos Este Propuestas Como que Este Era más Por eso digo Como que era más fácil Desde el punto de vista Que era más fácil Encontrarte con gente Que pensara También como Como uno Más allá de los debates Porque nosotros Vos y yo Hemos tenido debates Y ese tipo de cosas Pero en general En general Era Es eso que Yo a veces digo Yo he estado en grupos De donde Con diferentes posiciones O por ahí Distintos pensamientos O O distintas Ideas Sobre un Con un proyecto Para llevar adelante Y siempre se llegaba A un acuerdo Siempre podíamos avanzar No Y esto no quiere decir Que uno aflojaba Entonces decía Más Y le digo a este Lo que quiere Y ya está No, no, no Porque siempre había Era tan claro Los proyectos Que teníamos Era tan claro Las ideas Con las que nos Que nos juntaban Que a veces Las diferencias Aunque después Nos llevaban debates En los cafés Claro Pero No Esas diferencias Nunca troncaban Un proyecto Esto nos pasó A nuestro grupo De los locos En su inicio A los grupos De la redeco Y todo eso A mí me da la sensación Que después Esas etapas Este ¿Cómo explicártelo? Pasivas Sin compromiso Tratar de encontrar Jóvenes que se interesen Y todo eso Cosa que me parece Que es distinto Que puede haber Una cantidad de jóvenes Muy interesados En todo caso En el punto de vista De lo que es la comunicación Aunque no sea solamente Por Este Que sea radio O que sea gráfica O Audiovisual Después En el tiempo Cuando aprendimos A manejar las redes Yo siento Que no hay una coordinación En la información A través de las redes Son A veces Hay informaciones Este Desde un lado Y del otro ¿No? Desde el Campo popular Si querés Y de De los sectores Este De derechos Los sectores de poder Para poner un lado Es como que Está en la saturación De información Y de información Ahora le dicen La FASMIO Que en realidad Son las informaciones Falsas Para hablar en criollo ¿No? Este Que distorsiona Que Se rompió No se ve No está claro Lo que es Un comunicador Lo que es Un periodista Olvídate Del estatuto Del periodista De todas estas cosas Que hemos peleado Que se han discutido Que hemos trabajado Es como que Eso No está Entonces Hoy Todo es permitido La mentira No se diferencia Entre el que hace Periodismo El que es Un operador De determinadas Cosas Y de determinados Intereses Claro Claro Está claro Lo que es Muy interesante Entonces Según De qué lado Del sol De la vereda Está ¿Se acuerda De la época? De qué lado Del sol Está De qué lado Del sol Está la vereda Todas esas cosas Es según lo que ves Y lo que escuchas Hay una falta de respeto Y en realidad Está totalmente Manoseado Está totalmente Manipulada Si quieres La profesión Del comunicador Y la profesión Del periodista Vos no podés Estar en un medio Y decir Que si tomás Lavandina Te curás del COVID Vos no podés Estar en un medio Y no reconocer Y no ver Las debilidades Y las dificultades Y lo que no hace Este gobierno Actualmente ¿Entendés? Claro Está muy claro Muy claro Mara La verdad Que Esta nota Es un aporte Así que Voy a tratar De charlar Más con vos Porque por ahí Podemos Podemos sacar Algunas conclusiones Interesantes Mara Mara Bueno Yo quería Agradecerte Agradecer Todos los años Que hicimos Militancia Juntos De la comunicación Sobre todo La red eco El encuentro Los viajes Las charlas En los viajes Y los debates Y por supuesto El comienzo De los locos De Buenos Aires Así que te mando Un beso grande Nuestra noche Lo último Dejú ponelo Sí Nuestro viaje En Sanón Dormir en Sanón En Neuquén Ahí fue el primer encuentro 2004 De la red de medios Claro Ahí se creó La red de medios La red nacional En la universidad ¿Te acordás? Bueno Claro Bueno Bueno Un beso Un beso grande Un beso enorme Y nada Aquellos ausentes Un saludo enorme Grande Aquellos que Durante 30 años Se siguen escuchando Y nada Abrazo Y bueno Siempre Cuando uno habla Y cuenta algo De lo que hizo En su vida Siempre está Roberto Siempre está Carlito Siempre están los locos De Buenos Aires Porque yo Cuando empecé radio Que lo empecé Los locos De Buenos Aires Bueno Todo es así Siempre está presente En la radio Y bueno Un agradecimiento Por supuesto A la tribu Que en aquel momento Nos dio la oportunidad De estar Salida al aire ¿No? Ahí sea Esta radio Y dijimos Cualquier cosa En todo momento Un beso grande Un beso grande Chao Chao Gracias Mara Curuchet Del grupo original De los locos De Buenos Aires Lo hacíamos Con Carlos Rico Con la Alicia Echagüe O Alicia Jerkovic Que donde esté Seguramente Nos estará mirando Y viendo Y corrigiéndonos Como lo hacía En esa época Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega hasta Todos los límites Del alma Alimenta una flor Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar el vino En las tinajas Y se queda después Y se queda después Como si nada Los locos de Buenos Aires 30 años de periodismo artesanal Delineado Delineado en cada detalle Hoy la verdad Contraten a Inés Farina Que te puede hacer levantar A las 7 de la mañana Y sin ningún problema Y la tenemos en el aire ¿Cómo te va Inés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Roberto? Qué placer escucharte Qué alegría Pero vos sabés que Me acordaba Porque ahora uno Para hacer este programa Estuvo recorriendo Archivos Cosas Presentaciones Que hemos pasado Este Y me acordaba Que vos estuviste En la época más difícil De los locos Que fue Los años que estuvimos A la mañana 4 o 5 años Y los años que estuvimos Todos los días Y todos los días A la tarde Y me acuerdo A la mañana Que empezaba El programa A las 8 Lo que era tu trabajo Siempre puntual A las 7 de la mañana Y lo que era En ese momento Llamar a la gente ¿No? Así mismo Así mismo Vos sabés que Me pasó en estos días Que en el trabajo Donde estoy ahora Me preguntan Pues yo madrugo Pues bueno Ahora mi situación Es con hijos Y bueno Y todo más Es pelote Así que para trabajar Tengo que levantarme Muy temprano Y justo me preguntaba Mi coordinadora Me decía ¿Vos siempre fuiste De madrugar O es ahora Que estás obligada? Y digo no La verdad es que Siempre funcioné Bastante bien A la mañana Y siempre me gustó Y conté justamente Antes de que vos me dijeras Que me ibas a llamar Conté que Durante muchos años Estuve en un programa A la mañana Muy temprano Y que me gustaba Ir temprano Claro Aparte la pasamos Muy bien Digamos Con nuestras cosas A veces nuestras peleas Tu laburo Era el más difícil Porque yo me acuerdo Que a veces decía No Llamé a tal Y medio me dijo Que no molestaba Pasaban ese tipo de cosas Me atendían Me atendían con la lagaña En el ojo Sí, sí, sí Tremendo Pero bueno En general Algunos protestaban Pero en general Estaban más agradecidas Que enojadas Digamos Porque nosotros en general Llamábamos a gente Que no lo llamaba Muchos medios Pero con lo cual Está bueno En gran parte Pero bueno Siempre había Quien protestaba un poquito Porque lo sacaba de la cama Sí, vos sabés que ayer Estaba viendo La agenda Que vos hiciste Con todos los Los medios Que íbamos Conociendo Perdón Los medios La gente Que íbamos conociendo Por conflictos Por cosas Y hay una agenda Con más de 500 nombres Y me acuerdo Que todo eso Lo armaste vos ¿No? Y haciendo producción Todos los días La agenda Estás casi sola Te diría O sea Es un trabajo De sistematización Pero la verdad Estás sola Claro Che, Inés Bueno ¿Qué estás haciendo ahora? Sé que estás en Radio Sur ¿Cómo son tus proyectos? Y estoy en Radio Sur Sigo ahí Estoy haciendo un programa Que va los sábados Que también lo hemos grabado Que se llama Buenos Aires Vos Quien Sos Es un programa Que trata De llevar adelante Los temas De la legislatura Y los movimientos sociales Acá en Acaba Que creíamos Que era Como que no existen Hay muchos programas Que traten solo de eso Por supuesto Hay temas nacionales O internacionales Que no podemos evadir Y no queremos evadir Con lo cual No existen Pero bueno Intentamos un poco Centrar el eje por ahí Como para hacer algo distinto Eso de este año Así que es un proyecto Que empezó en cuarentena Así que le hicimos 100% estudio desde casa Y bueno Y así estamos haciendo Programas virtuales Que es difícil Es raro Para los que hacemos estudios Por la radio Desde hace tanto tiempo En el estudio Pero tampoco Nos animamos A volver al estudio Sinceramente Y después Estoy ahora Laburando En el Ministerio De las Mujeres Mirá Hace re poquitos meses Hace tres meses Que estoy ahí En el programa De escuelas populares De formación de género Estoy laburando ahí En el Ministerio Que dirige El Iza Y bueno Hacemos una experiencia En el trabajo En el Estado Que yo nunca había trabajado Y bueno Con todo lo bueno Y lo malo Que tiene eso ¿Viste? Claro Inés Y entre la época Que compartimos ahí El aire de la tribu Y ahora ¿Cómo ves La cosa de los medios? ¿Ves que se ha avanzado En algunas cosas? Sobre todo En los medios alternativos Si no Si se ha retrocedido ¿Cómo lo ves vos? Vos estuviste Entre el 2007 2008 Y el 2012 Por ahí Más o menos ¿No? Y desde antes Desde el 2000 Ya en el 2004 Estaba Desde el 2003 Si no me equivoco ¿O no? Sí Me parece que Que fue por ahí 2004 Por ahí Sí Sí Pero los programas Así de todo Todos los días Fueron después Es decir Ahí va Te acordás que estábamos Todos los días Primero a las 4 de la tarde Y después a las 8 de la mañana Que cambiamos Yo ya justo había memoria Y trataba de acordarme Creo que en el 2003 Si no me equivoco Porque fue cuando Laura Pauso Se fue a San Juan Para hacer así Hicimos como una cosa Con Laura Pauso Y después día Sí Y quizá un poquito Antes del 2003 Sí, sí Sí, sí Ahora que ubico Sí Y cómo ¿Cómo ves? ¿Qué diferencia? ¿Qué cosas? Yo creo que hubo avances Creo que hubo avances Y retrocesos Avances sobre todo En lo que tiene que ver Con la organización popular Si se quiere En la experiencia Digamos O sea Hoy uno escucha un medio Sin contar con la tribu Que por ahí es la que viene Haciendo experiencias Desde más años Pero hoy uno habla De comunicación popular Y no se imagina Un medio Hecho a los ponchazos Ya se imagina Algo un poco más Con formación Y profesional Me parece Y con organización detrás Y después bueno En el medio Se hubo la ley de medios Lo que pasa es que Eso fue un avance Pero después fue un retroceso Porque no se aplicó O no se aplicó En lo que tiene que ver Con los medios comunitarios Digamos Pero bueno También es un avance En el piso Que se puso En el piso legal Para salir a reclamar Y aparte Yo creo En el piso legítimo Yo creo que Si hay algo Que dio la ley de medios Que creo que es Lo que más Le puedo pedir a una ley Es un respaldo De todo lo que Vienen pidiendo Estos tipos Está bien Es lo que Se viene diciendo Y después De hacer cumplir la ley Siempre fue Tarea del pueblo O sea Tarea del Estado Pero tarea del pueblo En las calles Digo Está claro Que la tarea es del Estado Y si no se cumple Es la tarea del Estado No estoy diciendo eso Sino que Bueno Después Ahí estamos Los medios Tratando de hacerla cumplir Y posiblemente Eso sea Lo más flaco Que tenemos Para ir y venir También Poco empuje Colectivo Mucha división Entre los medios Pero Yo eso Creo que es propio Del campo popular En Argentina Si se quiere No sé si es propio De los medios comunitarios No sé si se lo atribuiría A los medios comunitarios Pero Muchas organizaciones O la mayoría Si se quiere No terminan De asumir El reclamo De los medios populares Como reclamo popular Entonces Como que siempre Hay los medios Como si no fuera Los medios populares Uno de los Del eje principal De De un De un proyecto político No digo El más importante Yo creo Ha sido Súper necesario Creo que Por ahí Un ejemplo De eso Que se puede ver Y Y Constatar Tiene que ver Con El empuje De la violencia En Venezuela A los medios populares Para sostener El proceso chavista Y el protagonismo Que se le dio A los medios populares Sin duda Creo que uno Puede Si o si Hay que Hay que sacarle El poder A los medios comerciales Está claro Pero si vos Si vos no le das O no le posibilitas Crecer A los medios populares No haces Un contrapeso Ahí Y si vos Si no te das Para sacar El peso Que tienen Los medios comerciales Podés Apuntar a los medios populares Para que por lo menos Haya un contrapeso Creo que eso No se ha hecho No se ha hecho Desde Desde proyectos Ni de gobierno Ni de organizaciones Políticas No se ha hecho mucho ¿No? Hay excepciones Hay Algunos ejemplos Hay Pero bueno Por ahí Lo que hace falta Si se quiere Es algo un poco más Unitario Y grande Que en serio Pueda dar la pelea Porque Si no seguimos dando la pelea Es los medios Que seguimos siendo chicos Porque seguimos en poder crecer Como no Es como el huevo y la gallina En un punto Me da la sensación Pero bueno Creo que también Hoy por hoy Tenemos mucho recorrido Acumulado Del cual también Nos paramos Para seguir creciendo Como Como Factor Como cada uno De los medios Y como cada uno De los periodistas Estamos adentro De los medios Que yo creo Que por ahí Eso sea Lo más interesante Esto que te decía Al principio Que hoy Prendes cualquier Medio popular Y no No es algo Hecho Adonoren Simplemente Digamos Es algo Que tiene De sustento Profesional Digamos Claro También tiene Por ahí También tiene que ver Todo con Tiempos políticos Yo repasando La época Que estábamos Con ustedes Ocurrían Cosas que ahora Pasan Pero que Los medios Populares No se ocupan ¿No? Por ejemplo Que se yo Nosotros Sacábamos Todos los días Gente Por el tema Los jubilados Hoy los jubilados Van a estar Están mucho peor Que en esa época Y no lo ves Reflejado En los medios Populares No lo ves En los medios Hegemónicos Por supuesto Porque dan Las noticias Como Inclusive Como si fueran Beneficiosas Pero No se ven Los medios Populares Por ahí También hay Alguna falla En los medios Populares De no estar Con los temas Que son imprescindibles Para la gente ¿No? Como los temas Económicos Como los temas Sociales ¿Qué se yo? ¿No? ¿Cómo lo ves? Bueno Por ahí Habría que hacer Una investigación Más puntillosa Y ver Efectivamente Que Mi sensación Es rara Porque Bueno Encima La cuarentena Y la pandemia Nos quedó fuerte A los medios Populares Entonces Tampoco Este es un Excelente momento Para hacer un análisis De esa situación Porque Nos pegó fuerte Porque no es lo mismo Para un medio Popular Afrontar una crisis De la magnitud Que estamos viviendo Como que para otro medio Que aparte Por ahí Cobra El ATP ¿No? La MAU Nosotros nada Eso por un lado Pero por otro lado Tampoco es lo mismo Asumir la producción De un programa La grabación De un programa Todo eso Desde un medio Popular En este nivel De crisis Y por ahí Si no sea El momento más Que se yo Puntual Para hacer un análisis De ese lado Porque creo que por ahí Sería bastante negativo De todas maneras Lo que decís vos Puede ser cierto Yo la verdad No tengo una investigación Hecha Actual Pero habría que ver A mí Sinceramente Me sigue haciendo eso De que sigue habiendo Como muchas radios Muchos portales Muchos No sé qué Y por ahí Existen todos esos temas Que polulan En esos medios populares Pero que por ahí No llegan a tener La fuerza que se necesitan Claro Para efectivamente Llegar a algún lado Digamos ¿Se entiende? Está muy claro Inés Bueno Inés Yo quiero aprovechar El momento Ya lo hice Alguna otra vez Pero agradecerte Todo el tiempo Que compartimos Porque mirá Que Que Fue tiempo Porque fueron Más de 10 años Así que Aprovecho estas cosas Como les digo A todos Que tenemos Los porteños De celebrar Las cifras redondas Para Para agradecerte Por Por todos Esos momentos No Al revés Yo la verdad Que agradezco A vos Agradezco a la tribu Agradezco Haberme dado la experiencia Fue mi primera experiencia En radio Los locos de Buenos Aires Así que no la voy a olvidar nunca No solo porque fue Muy extensa en años Sino porque en serio Fue mi primera experiencia Aprendí una barbaridad Es como todo Yo cuando pienso En mi carrera Creo que la debería hacer Porque siento que hoy La haría de otra manera Y pienso en los locos Y también Pienso que debería Necesito otra Otra vez Esa posibilidad De estar todos los días En una radio Porque lo haría de otra manera Pero bueno También necesito Esos momentos Para ganar experiencia Y bueno No hubiera sido posible Sin la paciencia Que nos tuviste vos En ese momento Que éramos re pequeños Todos los que estuvimos ahí Y no hubiera sido Claro Porque Éramos todos pequeños Éramos todos más pequeños Sí Sinceramente Pero bueno Nosotros estamos En pleno proceso De aprendizaje Creíamos que nos llevábamos El mundo por delante Pero la realidad es que estamos haciendo nuestra primera experiencia Y bueno Y ahora estamos por ahí Con mayor nivel de análisis Y de visión del mundo Porque los años pasan Y uno va ganando experiencia Pero bueno Pero bueno No hubiera sido posible Lo que somos ahora Sin ese inicio Me parece Bueno Muchas gracias Así que los recuerdo Con amor A vos A Pablito A la tribu Miércoles Mi miércoles 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 11 de noviembre Es mi cumpleaños Cumplo 42 Así que Hoy Entonces Cumplís años hoy Así Te mando un beso grande Muy grande Beso grande Roberto Saludos a tu hijo Que anda por ahí También seguro ¿No? Sí 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 Camilo está acá Es el responsable De que esto salga Así que Si te censuran La culpa es de él Ojo Camilo Mirá que yo lo voy a escuchar Un beso grande Nos vemos Nos vemos Y bueno Felicidades Adiós Gracias Hablamos con Inés Farina Otra Etapa muy importante De De los locos De Buenos Aires 30 años De periodismo Dependiente De los oyentes Créeme así Piantao 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 Todo vivo Siempre Buen día Es que mi pueblo Ya está despertando Es que mi pueblo Se empieza a matar No se desesperen No te se acosan No se detengan Haremos una linda mañana Brillante Solo nos va a iluminar Comienza el largo día De vivir Los locos De Buenos Aires Latiendo Por todas partes Cuidado con esa gente No se sabe No se sabe Que pretende Los locos De Buenos Aires Idea y conducción Roberto Ruiz Coconducción Adrián Puglieiro Producción Inés Farina Operación técnica Alcira Garido Artística y edición Pablo Fernández Los locos Los locos De Buenos Aires No se sabe No se sabe No se sabe Que pretende Hoy es un día especial Venimos teniendo charlas Con mucha gente Con mucha gente A la cual apreciamos Y la que ha pasado Por el programa Estamos comunicados Con Adrián Puleiro Me acompañó En la co-conducción Durante muchos años Sobre todo Algunos años A la mañana Cuando estábamos Todos los días Y lo tengo en línea ¿Cómo te va Adrián? ¿Cómo estás? Hola Roberto Bien Muy bien Contento De que se hayan acordado De mí Nos acordamos De todos Lo que pasa Que a veces El tiempo Es tirano ¿Viste? Cosa que no se dice Nunca en la radio Si me imagino Pero aparte Mucha gente Y si Hoy la idea Es hablar Con unos cuantos Va a ser un programa En realidad Atípico ¿No? Porque este programa Sigue manteniendo Más o menos La estructura De cuando Lo hacíamos juntos ¿No? Mucho llamado Mucho conflicto Y en este país Que Que de eso Hay todos los días Te imaginarás Que Seguimos Manteniendo Ese criterio Adrián Yo lo primero Te quiero Hoy A algunos años De que Hiciéramos el programa Agradecerte Agradecer Inclusive Agradecer Que después del programa Algunas veces Hiciste Alguna columna Y agradecerte También Algunas cosas Que has escrito En donde Hablabas Del programa Así que Primero Era eso Y lo quería Hacer al aire Y bueno Y por estas cosas Viste que tenemos Los porteños De festejar En las cifras redondas Y por otro lado Charlar un poquito Y preguntarte ¿Qué recuerdo Tenés vos De los locos De Buenos Aires? ¿Cómo lo vivías En ese momento? O sea Para mí En lo personal Fue un Un momento Muy importante Calculá Que Yo había Hecho Estudié Comunicación Estaba Terminando La carrera Había hecho Algo de radio Allá en Barrio Me sumé A los locos Y fue La posibilidad De Hacer radio Durante Seis años Seguidos Todos los días Y sumarse A algo Que ya andaba ¿No? Lo suele decir En el fútbol Una cosa Cuando alguien Que recién empieza Se sube A algo Que ya anda Y otra cosa Cuando le tiran Ahí un piano En mi caso Fue Sentir Que me sumó A Algo Que Ya tenía Su trayectoria Y su espacio Ganado Entonces Fue Relativamente Fácil Y sobre todo Fue Mucho aprendizaje Ahí Armamos Un equipo Te acordás Con Estabas vos Y estaba Pablo Inés Arrancamos a la tarde En aquel momento Y entonces Yo al mismo tiempo Al mismo tiempo Que me sumé yo Se sumó Inés También al principio Estaba Tito Con lo cual Fue Fue mi gran experiencia En radio Y hoy por hoy Que soy Incluso soy docente En la Universidad En la Universidad De La Pampa Soy radio Sigue siendo Como mi punto De referencia En términos prácticos Más Más importante Y bueno Y la tribu Y todo Todo ese ambiente Yo estuve entre Yo estuve entre el 2003 Y el 2009 Año de muchos Cambios Muchas cosas Importantes A nivel América Latina Post 2001 O sea Una época Que para hacer Comunicación Estuvo Más que interesante Así que Por mi parte Recuerdos De los mejores Sin esa nostalgia Porque lo veo Lo siento Como muy Muy vivo Todo Y después Bueno Esto que De ir los lunes Cuando ganaba River Muy contento Cuando ganaba Boca Y perdía a River Más complicado Y cuando ganaba Boca Cuando ganaba River Y Boca Estaba complicado En esa época Me tocó Una época Complicada Era que Me tocó En estos últimos años Muy dulce Yo recuerdo Mucho Que Nuestras charlas Y Inés Teniendo Que poner orden Para ir al aire No Y no Y En los hechos Nos impusieron Una columna De deporte Como para que Nosotros canalicemos Por ahí Y no estemos Hablando De fútbol Claro Sebastián Valro Sí Sí Pero bueno Adrián ¿Y cómo es la comunicación? ¿Qué diferencias ves? Entre esa época Vos hablaste Del 2003 Que empezaste Y El momento actual ¿Cómo lo ves? Y más ahora Que sos Docente en la facultad Con este tema ¿No? Y por un lado Nosotros En ese momento Todavía no estaba Todo tan Comido Y atravesado Por las redes sociales ¿No? Si bien Internet Ya había llegado Y Estaba presente Me parece Que Que se hacía Un periodismo Menos Menos Tuitero De alguna manera Después La radio Me parece Que Hoy por hoy En ese cruce Tiene más variantes De las que teníamos En ese momento Las tecnologías Fueron Facilitando Algunas cosas Y Generando Algunas Oportunidades Que en ese momento No estaban Aunque No las ingeniábamos Para Para hacer Pero digo Me refiero A un tipo También De De emisión Y de escucha En vivo Y solo en vivo En ese momento Y hoy Con otras posibilidades Que para hacer Periodismo Tan buena Y después Más en términos Culturales Y políticos Veo Un periodismo Muy Polarizado Y muy Muy venido Abajo Al mismo tiempo En términos De lo que Se dice Y de lo que Apela ¿No? Todo el tiempo Apelando A solo El impacto Y en todo caso A generar Un poco de ruido Y pocos espacios Para darle Una vuelta A las cosas Para poder Profundizar Para poder Seguirle El tiro A los procesos Que era un poco Lo que Lo que tratábamos De hacer Y que bueno Puedo seguir Así Adrián Bueno Ahora estás Trabajando Seguís siendo Investigador Del CONICET ¿No? Estuve en CONICET Con beca doctoral Postdoctoral Ahora estoy En una experiencia Que se llama Instituto Tricontinental Investigación social Y lo pueden buscar Ahí que hacemos Cosas Y después Soy docente Ahí en la carrera De comunicación De la UBA Hace mucho tiempo Y hace un poco menos Pero ya varios años En la Universidad de La Pampa Así que Bueno Yo me alegro mucho Me acuerdo Con ganas de hacer radio Con ganas de hacer radio Siempre Claro Porque estuviste También en Radio Sur Un tiempo ¿No? Estuvimos en Radio Sur Sí Fue contemporáneo Un poquito Ahí con Con los locos Y Después Varios años más Me saqué el gusto También de Estar los dos A la mañana Quemar las naves Era lo que hacíamos Quemar las naves Me acuerdo Estaba los sábados A la mañana Sí Adrián Bueno Nuevamente Agradecerte mucho Me acuerdo De muchas cosas Me acuerdo Cuando te tenías Que ir temprano A la tarde Que eras Director técnico De bomberitos Acá lo tengo A Camilo Que es el El que Hace que este programa Se pueda hacer Hace Lo tengo De operador Y Y hace toda la artística Todo Y bueno Y en esa época Que vos dirigías A bomberitos Camilo tenía Más o menos Esa edad Y alguna vez Fui a jugar A bomberitos Así que bueno Agradecerte todo Le mando Le mando Un saludo También Que era un Niño En aquella época Y es bueno Que tome la aposta Bueno Esperemos No sabemos Todavía La pandemia Ha hecho Que Que nos hayamos Tenido que Reinventar Viste Como se dice ahora Y bueno Vamos a ver Que pasa Más adelante Yo te mando Un abrazo Muy grande Adrián Y sé que Estás muy ocupado Y Agradecer también Este Estoy ocupado Estoy ocupado Como Cualquier padre Con niñes En cuarentena Cuántos chicos Tenés No Te mando Un abrazo Si Malena De cuatro meses Y Violeta De cuatro años Bueno Yo te mando Un abrazo grande Y gracias por Por la comunicación Y muchas felicitaciones Porque es el El esfuerzo Que implica Sostener un proyecto De esas características De tantos años Y en este país Así que te mando un abrazo Gracias Un abrazo grande Adrián Chau chau Nos vemos Bueno Adrián Fuleiro Los locos De buenos aires Entra a www.fmlatribu.com Me voy acordando De algunos nombres Una época La primera época Nos acompañó Roberta Mi hija Con Natalia Incoya Garay Y con Celeste Neira Fueron Conproductora Durante Un tiempo No me quería Olvidar De ellas Y después Bueno Tuvimos cantidad De columnistas Sebastián Mauro Que era Columnista De deporte Julio Gambina En economía Que hoy sigue Cuando podemos Lo llamamos Mario Muñoz Que hacía Internacionales Bueno Todos los operadores Bueno En el nombre De Miguelius Saludo también A todos los operadores Manotas Los Que se yo Hasta Hugo Lewin Nos operó Hasta Ernesto Lama No se Cantidad de gente Y ahora Quería poner un tema De alguien Que haya pasado Por la radio Por la radio Pasó muchísima gente Que daba sus primeros pasos Y que después Por suerte Le fue muy bien Como así también Pasó Pasó Gente que ya estaba Más o menos Consagrada Fíjense que en 30 años Tantos pasaron Bueno De lo que más me acuerdo Me acuerdo de Javier Martínez De Manal De Pajarito Saguri De Miguel Cantilo De Vicente Feliu De la Trova Cubana Bueno Cantidad De 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 gente Fran Delgado También de la Trova Cubana Cantidad de gente Que venía Que cantaba Los Intiguaira Bueno Cantidad Y también Vinieron cantidad De escritores Vinieron Artistas Escritores Lo que se te ocurra Que se yo Yo Porque Leí todo de él Me acuerdo De que estuvo Por ejemplo Abelardo Castillo Pasó por el programa Para mí Uno de los mejores Escritores argentinos Pero bueno Cantidad de escritores Conocidos No conocidos Y hoy Vamos a homenajear A esos escritores Con una Poeta Que pasó En algún momento Por su programa Y que Y que nos dejó Este Este audio Que aparte Hace una presentación De un libro Que nuevamente Antes que lo presente Lo vamos a comentar Acá en el programa Pero escuchémosla Laura López Que alguna vez También estuvo En Los Locos de Buenos Aires Hola Mi nombre es Laura Y les voy a leer Unos poemas De mi nuevo libro Fin de semana largo Que editamos Con Litoral d'Arte Del mar gitano Su amor de estrellas De la prisión de a dos De los incendios ebrios El mar supo hacer sus olas Recordar Lo que fue ser niño Al observar a los ancianos Gritar A toda máquina A todo volumen A toda voz Quien no llegue A enamorarse ahora No lo hará jamás Quien no llegue A emocionarse ahora No lo hará jamás Quien no llegue A cantar ahora No lo hará jamás Bueno Estos son dos poemas De este libro Que ahora tengo en mis manos Está recién salido De imprenta Y lo vamos a estar presentando En el mes de diciembre Así que bueno Estamos Yo estoy muy contenta Y estoy acá con André Y con Belu María Belén Anely Y André Danely Las editoras De Litoral Dark Así que bueno Vamos a Charlar un poquito Con ustedes Y gracias por invitarnos A celebrar los 30 años De Los Locos de Buenos Aires Hola Gracias por dejarnos participar De los 30 años De Los Locos de Buenos Aires Litoral Dark Es una editorial independiente Que surgió en el 2019 Este es nuestro segundo título Y estamos muy contentas De poder compartirlo con ustedes Los esperamos Para la presentación del libro El día 12 de diciembre En Chimera Arte En la calle 3 Arroyos 402 En el barrio de Villa Crespo Y uno Se va de novio Con la vida Desterrando Una muerte solitaria Pues sabe Que a la vuelta De la esquina Hay gente Que es así Tan necesaria Los Locos de Buenos Aires Hemos escuchado Te digo que en algún momento Ya me estaba por poner a llorar Porque Hay gente muy querida Con la cual no hablaba hace tiempo Por diferentes razones Porque Bueno Como ustedes vieron Hablamos con Fabiana Que estaba en Córdoba Hablamos con Con este Con Adrián Que estaba en Chivilcoy Hablamos con Laura Pouso Que estaba En San Juan Así que Bueno Cada uno Haciendo su vida Y Claro No Me estaba olvidando De uno De nuestros De nuestros Baluartes Durante mucho tiempo Y Al cual Le debo mucho Porque su conocimiento De radio Era Era muy Muy grande Y que bueno Con él Estuvimos hablando Los últimos años Y vamos seguramente A seguir hablando En este programa Hablo de Francisco Godine Galay Te dejo el cierre Para vos Porque hay columna No va a haber No hay tiempo No hay tiempo Para nada Te dejo el cierre Hacelo vos Porque estoy re emocionado Bueno Nada Muy lindo programa Un programa Que por lo pronto No lo vamos a repetir Personalmente Si tengo que decir algo Es Que todos estos años Acá Fueron Aprendizaje Fueron Crecimiento Y la verdad Que entré Ya en un mundo En un universo Que estaba Muy De alguna manera Estructurado Hace muchísimo tiempo Lo cual me facilitó Inclusive Meterme en el mundo De la radio En sí Así que Con esta emoción Que tenés vos encima Nada Nos vamos del programa Con estos 30 años Y con Bueno Por 30 más O lo que dé Ojalá Por las Este Chau Hasta La semana que viene Chau